La Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara ha dado a conocer la programación que se ha elaborado desde el área de fiestas para la celebración del Carnaval de 2019. El Teniente de Alcalde Sanpedeño Rafael Piña y la responsable del ramo en San Pedro, Mariguerra, han presentado un amplio programa de actividades que dará comienzo el 20 de febrero con un pasacalle escolar y concluirá con la actuación de grandes agrupaciones del Carnaval de Cádiz. Según ha explicado Piña, la intención de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro desde 2015 hasta ahora ha sido recuperar parte de ese Carnaval tradicional de San Pedro que estaba más enfocado a disfrazarse y desfilar por la calle. Esto se había perdido, hacía años que los pasacalles no se hacían, pero desde 2016 se vienen haciendo porque creemos que la actividad lúdica y del Carnaval tienen que ir en esa línea. Bueno, pues buenas tardes y agradeceros vuestra presencia en la rueda de prensa hoy con motivo de la presentación del Carnaval 2019. Decir que desde que llegamos en 2015 hasta ahora yo creo que la programación que se ha hecho y además aquí esta Mariguerra que es la que se ocupa principalmente o en casi su totalidad por la organización del Carnaval, bueno pues hemos recuperado parte de lo que fue aquel Carnaval tradicional de San Pedro que siempre estuvo muy más enfocado, mucho más enfocado a la diversión y al disfraz en la calle más que a otros temas de certámenes y demás. Y había una parte que era fundamental y era sacar a los niños de la escuela desde pequeñitos a la calle para que disfrutaran, bueno pues de todo eso, los padres, las madres y los niños evidentemente en hacer esos disfraces y en participar de esas parodias o escenografías que se hacen con motivo del Carnaval. Esto se había perdido, hacía años que esos pasacalles no se hacían y desde el año 2016 pues recuperamos eso. Es un poco incómodo porque al final pasan por el centro de San Pedro en horas pues más o menos comerciales y te impiden un poco, bueno, el tráfico, te crean, pero nosotros creemos que la actividad lúdica y el Carnaval tiene que estar por encima de otros intereses y hemos recuperado esa idea. En fin, voy a relataros un poco todo el itinerario que va a tener este Carnaval. Empezamos el día 20, es decir mañana, si no recuerdo mal, miércoles, con ese pasacalles del humor infantil con la participación de los colegios de San Pedro, que pasará pues por la zona céntrica de San Pedro. Luego a partir del lunes 25 comenzaremos una serie de talleres, hemos querido, además coincide con Semana Blanca, de manera que los niños en todos sus barrios, en los barrios pues tengan todos esos talleres de Carnaval, en la forma de hacer máscara, de hacer disfraces y pasará por distintos itinerarios. Voy a ver si lo repito todo, estará el lunes 25 a las 12 en la Plaza de los Pajaritos, a las 4 y media en la Plaza Juan Macías. El martes 26 será a las 12 en la Plaza de los Enamorados. El miércoles 27 será a las 12 en la Dinapastora, en la calle Salabal, y a las 4 y media en Fuente Nueva. Y también tendremos talleres de Carnaval el jueves 28, es decir, el Día Andalucía, el taller será a las 12 en el propio Boulevard. Que yo sepa, ya no hay más talleres, ¿no, Marí? En fin, y luego ya en la programación más directa del Carnaval, pues tendremos el día viernes 1, el día 1 de marzo, será a las 5 de la tarde el Pasacalles Infantil, con salida desde la Plaza de Istán por una serie de calles del centro de San Pedro, y volverán a la Plaza de Istán, en la cual a su llegada habrá ese concurso y habrá también una fiesta infantil para todos los niños. El sábado 2 de marzo, a las 5 y media, pues el gran desfile del humor, que será el mismo recorrido, prácticamente el mismo recorrido que el año pasado, es decir, saldremos de la calle Vega del Mar junto al Polideportivo El Arquillo, Divina Pastora, Avenida de la Constitución, ya nos dirigiremos hacia la calle Lindavista, Luis Braille, subiremos por Pepe Osorio y volveremos a la calle, a la Plaza de Istán. Y ahí, bueno, pues será el famoso concurso, tendremos ahí los premios, los mejores premiados, ahí estarán los adultos, donde habrá los grupos individuales, las carrozas, la mejor carroza, y ahí, bueno, yo creo que no hay que invitar demasiado a los sanpedreños, porque los últimos años la concurrencia ha sido muy alta, donde además ese desfile del humor, la gente de San Pedro, por algo tenemos mucha gente de Cádiz, ¿no? Hay mucha gente de la línea, hay mucha gente que ha vivido el carnaval desde pequeño, hacen que esa fiesta sea algo especial, ¿no? Yo me recuerdo en aquellos años en los que yo participaba bastante más en el carnaval, que la gente de Marbella incluso decía que venía y le gustaba venir a este desfile de San Pedro, a esa fiesta del carnaval de San Pedro, porque había un humor más, no sé cómo decirlo, la gente se desinhibe más, se deja de ir y se lo pasa estupendamente. En fin, después de la entrega de premios o de las mejores premios, tendremos, y lo decimos, porque aquí no se nos puede olvidar, que tendremos, al finalizar, no hay horario, el año pasado sí pusimos un horario para que la gente pudiera venir a…, no, porque hubo una espera y este año hemos querido que no exista, ¿no? Es decir, terminamos el concurso y empiezan las dos actuaciones, la xerigota de San Pedro Alcántara, los auténticos narcos, que además, como el año pasado están en semifinales en Málaga, por lo tanto yo creo que el año pasado fue un acierto y este año estamos convencidos de que lo han mejorado todavía sobre el año pasado. Y luego, la xerigota de los Molinas, los morosos, que vienen también desde el certamen de carnavales del Falla, que vendrán a actuar ese día también en San Pedro de Alcántara. Y luego ya, como final…, esto sería lo principal, ¿no, Marí? Que no se me olvide nada, tenemos el jueves 7… Ah, el domingo, sí, sería la fiesta, una fiesta infantil, también en la Plaza de Istán, con todo lo que Marí Guerra prepara para los niños, de animaciones, de churros, si es posible, que estamos ahí, por ahí andamos, por ahí andamos, por ahí andamos. En fin, habrá una degustación de paella gratuita en la Plaza de Istán y a las dos y media habrá una actuación de grupo de carnaval, que esto principalmente lo está preparando los grupos locales de San Pedro de Marbella en la Plaza de Istán. Es decir, recuerdo, el domingo a partir de las 12, con paella, actuaciones y fiesta infantil, ¿vale? Y luego ya lo que creemos que es importante, también este año como novedad, que habrá dos fiestas de carnaval, el jueves 7 de marzo a las 6 y media en el Centro de Personas Activas 2 y el viernes 8 de marzo a las 6 y media en el Centro de Personas Activas 1. Animar desde aquí a nuestros mayores a que también tengan esos ratos de asueto y esos ratos lúdicos y que se lo pasen estupendamente. Con premios incluidos. Con premios incluidos. Y luego ya el último día o el colofón del carnaval será el viernes 15 a las 4 y media de la tarde, a las 16.30, donde traeremos como actuaciones a la comparsa de Juan Carlos Aragón, la Gadeitanísima, la Xerigota del Lobe, los Cachito Pan, la Xerigota del Celu, los Quemazangre y el Cuarteto del Morera, Brigada Amarilla, Agüita, con nosotros. Es decir, yo creo que figuras importantísimas de la historia del carnaval de Cádiz que vendrán este año a hacernos disfrutar a toda aquella gente que le gusta el carnaval, tanto de San Pedro como de toda la comarca, para que vengan a disfrutarla. Aquí tenemos que decir que en principio está programado para que se haga y se celebre en la Plaza de Istán, pero si estuviera ya todo terminado, porque parece ser que en esa fecha ya estará todo adesentado y terminado, pero en previsión de que pudiera salir algo de última hora, la celebración sería en la propia Plaza de la Iglesia. Pero esto no es seguro. Es decir, ahora mismo la programación es Plaza de Istán, con posibilidades de que se celebre en Plaza de la Iglesia. Si por inclemencia del tiempo o pronóstico del tiempo viésemos la imposibilidad de celebrarlo en alguna de las dos plazas, pues se trasladaría a la carpa municipal. Por lo tanto, yo creo que la programación es estupenda. Evidentemente, bueno, dándole la enjundia y la calidad que queremos que tenga el carnaval de San Pedro de Alcántara, que nunca debería de haberla perdido, porque estuvimos en muy alto estima desde la gente carnavalera de la importancia que tenía el carnaval de San Pedro, y yo creo que hoy estamos recuperando esa calidad y esa importancia del carnaval de San Pedro. Animar a todo el mundo a sus disfraces, además lo más importante del carnaval es preparar los disfraces, organizarlos, en fin, que muchas veces se pasa mejor que en el propio carnaval. Por lo tanto, animar a los sanpedreños y a la gente que quiera venir a disfrutar de nuestro carnaval para que en esos días el carnaval de San Pedro sea muy importante. ¿Alguna cuestión? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!